Al término de este encuentro de congresistas santandereanos, la alcaldesa Elizabeth Lobo calificó el espacio como la firma de un pacto acordado entre los representantes del departamento, gobierno y comunidad para afrontar juntos las problemáticas sociales por las que atraviesa el municipio. Tienen un compromiso y se firmó un compromiso final, un acta, donde ellos van a llevar todas las iniciativas que se plantearon hoy durante todo el foro, tanto de parte de la administración municipal como de parte de los líderes sociales, económicos, los líderes comunitarios, donde todos estamos reclamando del gobierno nacional mayor atención a la ciudad que tanto le ha dado al país. La mandataria espera que estas iniciativas planteadas en el foro centren la atención del gobierno nacional. Para luchar todos por sacar adelante temas tan importantes como los que se tienen en este momento relacionados con las vías, con la parte de lo que es la reactivación de Ferticol, con el apoyo que se le debe dar a todo el proyecto de la PETAR, con el apoyo que se le debe dar también a toda la generación de empleo, que fueron las propuestas que se realizaron a nivel de lo que es la administración municipal. Sobre la entrega de firmas recolectadas de ciudadanos que se muestran en contra de la construcción de peajes por parte de la Ruta del Cacao, esto dijo Lobo. Dentro de los temas que se tocaron está la parte de lo que corresponde a la rehabilitación de la vía y solicitar un nuevo trazado, sobre todo en la parte de Mato Cacao, que es donde están presentándose permanentemente derrumbes debido a la inestabilidad de los terrenos que se tienen en este sector. Se mostró al tiempo conforme con la propuesta del proyecto centenario para que el Gobierno Nacional aporte más recursos para el desarrollo del sector productivo del municipio.